Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Hoy llegamos a un espacio más del programa Camino a Jerusalén. Hoy me acompañan David Luna y el padre Miguel Villamizar. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la Amistradora Virgen María de Jerusalén. Damos inicio a otra jornada más de Camino a Belén, hoy con un tema muy importante, los símbolos y signos de la cuaresma, de este tiempo de conversión, y también de la Semana Santa, la Semana Mayor. Padre, le invitamos en esta oportunidad que nos acompaña a que realice la oración al Espíritu Santo, porque ante todo es el Espíritu Santo quien nos guía para poder caminar en este tiempo de conversión. Y decimos todo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Pedimos también la ayuda de nuestra Madre Santísima, que ella estuvo en ese Pentecostés, que ilumine a todas las personas que en este momento están escuchando Radio Natividad, y que nos ayude también a hacer este camino cuaresmal, a nuestra Madre, a nuestra Reina, para que también ella intercede por cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos este tiempo de cuaresma. Llevemos a tomar esas acciones del perdón, de la conversión, de la reconciliación. También tengamos esa actitud de oración, de ayuno y de limosna. Padre. Invitamos también a las personas que nos están escuchando en este momento a este camino a Jerusalén dos mil veintitrés. Y como dijo nuestro hermano David, hoy, para que ustedes vayan pensando, ¿cuáles son los signos que se utilizan en la cuaresma? No en la Semana Santa, sino en la cuaresma. Porque algunos van a decir, Padre del Sirio Pascual. Sino aquí vamos a pensar, a echar cabeza, a investigar cuáles son esos signos utilizados en esta Santa Cuaresma. Y las personas solamente por el día de hoy nos pueden escribir a este teléfono. Repito, por el día de hoy. Vamos a atender solamente mensaje por WhatsApp o mensaje de texto al 0414-739-8960. Repito, 0414-739-8960. Vamos a hablar, Padre, hoy sobre estos signos y símbolos. Y quiero que usted nos dé cuál es el propósito de esto. ¿Por qué la Iglesia Católica nos promueve a nosotros el uso de estos signos y símbolos en tiempos tan específicos como lo es la cuaresma? ¿Qué tiene que ver todo esto con este camino de conversión? Los signos son importantes para la liturgia y también para la Iglesia. Por lo menos uno conoce qué es la cruz, uno conoce cuáles son los sirios. Muchas personas conocen cuáles son los signos litúrgicos. Y eso representa a alguien. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, la cruz, siempre cada signo tiene una representación. Y para nosotros es importante, muchas personas son más de observadoras, otros de escucha, pero esto también ayuda no solamente a nuestro crecimiento espiritual, sino también a reconocer esos signos litúrgicos dentro de la Iglesia. Por lo menos muchas personas están preparadas. Los acólitos, los lectores, los servidores o los que se están preparando para ser ministros extraordinarios. Y otras personas que están dentro de la Iglesia no conocen los signos o los símbolos. Por eso es importante el estudio, por eso es importante la preparación. Y aprovecho yo este momento también, todos los lunes tenemos lunes de formación. Entonces, en la parroquia quienes participan en esa formación, todas las personas que quieren. No solamente los grupos de apostolados, más niños, adultos, matrimonios, los hemaús, los carismáticos, pero la idea es que la formación sea para todos. Quiere decir, Padre, que la formación y la información está a nuestro alcance. Es cuestión de querer tener sed de estos principios que también nos llevan al Evangelio y a vivir la verdadera conversión. Pues sí, muy bien. Y por eso es importante, por lo menos hay personas que entran a la Iglesia y ven la cruz, y la cruz no significa nada. O en el momento de la consagración, escuchan la campana, que eso es silencio, recogimiento, porque el Señor se va a hacer presente. Ven la hostia, no saben que es antes pan, luego se convierte en el cuerpo de Cristo. Ese cali, muchos lo llaman no cali, sino copa. Entonces, la Iglesia nos va enseñando estos signos que se utilizan dentro de la liturgia, pero en este momento, en la parte cuaresmal, hay muchos signos. Y como usted dice, Padre, es muy importante, porque cada tiempo tiene su momento, su forma y sus signos. Venimos de un tiempo muy hermoso, como fue el tiempo de Adviento y la Navidad, que era donde reinaba la alegría, porque venía ese gran Mesías. Ahora, nos introducimos a esta cuaresma, que tiene sus signos propios. Y por lo menos aprovecho para que las personas también que nos están escuchando puedan escribir, no llamar, sino escuchen bien. A veces nos hace falta en estos días la lectura de ayer, nos decía que hay que saber escuchar, escuchar al Señor. Y escuchamos, solamente por hoy van a escribir, por WhatsApp o por mensaje de texto, y para que ustedes también nos den pista, cuáles son esos signos utilizados en la cuaresma. No en la Semana Santa, no en la Avenida del Espíritu Santo, no en el tiempo de Navidad, sino en la cuaresma. Las personas pueden escribir al 0414 739 8960. Entonces, padre, vamos a un corte musical, porque queremos que las personas interactúen con nosotros. Vamos a estar recibiendo todos sus mensajes de qué creen ustedes, cuáles son esos signos, símbolos de este tiempo de cuaresma. Y también vamos a comentar en el próximo segmento, no solo qué significan, sino también qué estamos viviendo específicamente en la cuaresma y por qué usamos estos símbolos, o mejor dicho, para qué. ¿Cuál es la finalidad? No sea parte de su programa Camino a Jerusalén. Ya regresamos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y le crucificarán, mas al tercer día resucitará. Camino a Jerusalén por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. Volvemos en su programa Camino a Jerusalén con el Espíritu Santo, que nos acompaña y nos dirige en el desierto, así como dirigió a Jesucristo nuestro Señor. Dorisita, Anteriormente hablábamos sobre la introducción a la cuaresma, veíamos que la cuaresma era un tiempo de 40 días para buscar la conversión del corazón, ya lo decía en la lectura de la misa de hoy. ¿Cuál es el ayuno que quiere el Señor? El Señor quiere es un corazón contrito, humillado, que se reconoce pecador y que busca ser mejor por su gracia. Exactamente, eso es lo que el Señor quiere, que estemos dispuestos a vivir una cuaresma, con una verdadera conversión, que podamos nosotros decir, vivimos esta cuaresma y la vivimos con pasión, con esa pasión con que el Señor fue llevando cada uno de sus momentos, desde que inició su entrada. Esa cuaresma que vamos a iniciar son esos 40 días, donde cada uno de nosotros vamos a vaciar nuestro corazón, vamos a tener la acción de decir, quiero perdonar, quiero reconciliarme con aquella persona que he tenido más inconveniente, con aquella persona que no trato. Quiero también Señor pedirle a esa persona que se convierta porque sin el Señor no somos nada. Queremos un corazón limpio, queremos iniciar esta cuaresma perdonando, porque si nosotros perdonamos, el Señor también nos perdona. Y volviendo al tema de ayer que iniciamos la cuaresma, 40 días, a los niños de catequesis, a los niños del colegio, se les hace una pregunta, ¿cuándo empieza la cuaresma y cuándo termina? Las personas que nos siguen ahorita por las redes sociales también y por Radio Natividad, pueden responder a esta pregunta. Son varias preguntas, tened atentos los signos utilizados en la cuaresma, ¿cuándo iniciamos la cuaresma y cuándo la termina? ¿Qué se hace durante este tiempo? Ya lo hemos dicho, un tiempo para aumentar la oración, la caridad, la limosna, el sacrificio y la entrega personal. Es un tiempo también para limpiar el corazón. Muchas personas se confiesan en este tiempo y habrán jornadas de confesiones, no solamente en catedral, sino en las parroquias, para ir preparando ese corazón para llegar a la Pascua, al trido del Señor. Y también cree, ayer se celebraba lo que es el miércoles, de ceniza. Muchas parroquias, hubo mucha participación en las parroquias y mucha gente con fe. Y haciendo una lectura sobre la ceniza, un padre espiritual decía, ¿de qué me sirve a mí recibir la ceniza si yo no hago un cambio? Si yo por lo menos me coloqué la ceniza maldiciendo, diciendo malas palabras, peleando con el esposo o la esposa, tratando mal a los hijos, esa ceniza no vale. La ceniza vale, recuerda que en el Antiguo Testamento, las personas que buscaban el arrepentimiento y la conversión, les vaciaban un saco de ceniza prácticamente y también hacían como 40 días para llegar a la verdadera conversión. Doricita, hermanita, ya tenemos por ahí unos mensajitos sobre las preguntas, las respuestas que han dado nuestros queridos radio oyentes. No, aún no nos han escrito, solamente que tenemos full sintonía en una aldea de La Grita. Así que saludamos a todas esas personas y les pedimos que ellos también nos escriban todas sus inquietudes para aprovechar al Padre Miguel de que sea él el que de verdad nos saque de todas esas dudas. Padre, ayer iniciamos ese momento para entrar en sí a lo que son esos 40 días de la cuaresma. Podemos decir que con ese miércoles de ceniza, con esa ceniza que fue impuesta en forma de cruz en nuestra frente, es un signo a la cuaresma, un signo a estos 40 días. Claro, la cruz es un signo, pero recuerde que los signos son las figuras y las palabras sacramentales, por eso se llama sacramentales, son las palabras que se dicen conviértate, acuérdate, que eres polvo y a polvo retornará o volverá. Cree y vive el Evangelio. Son las fórmulas que hacemos en la frente de las personas que reciben la ceniza. La cruz es un signo y no solamente es el signo, lo que es la fórmula, la imagen, sino que también está en la fórmula. El sacerdote hace las palabras sacramentales y no solamente se queda con el signo, sino con esas palabras sacramentales. Igual como algunas fórmulas que hacemos dentro de la liturgia, especialmente la Eucaristía, hay fórmulas que le hacemos en secreto, palabras que le hacemos en secreto y así sucesivamente, por lo menos el aceite de los óleos. Está el aceite que es el signo y están las palabras que son las fórmulas. Por ejemplo, Padre, aquí tenemos una imagen, una figura que representaría entonces un signo, ¿sí? Un signo es una figura. Entonces, aquí tenemos una cruz traída desde Jerusalén, Tierra Santa, que tiene Tierra Santa, una hojita de olivo, tiene mirra de un lado y incencio del otro lado. Es una figura hermosa que nos trae a la memoria la pasión de nuestro Señor y yo creo, Padre, que este es el signo principal de la cuaresma, es la cruz, es el camino de la cruz. Claro, es el signo principal, por lo menos no me pueden decir que la cuaresma son las palmas. Es correcto. Dentro de las mismas palmas, pero el signo principal es la cruz. Es como decir en Navidad, el signo principal es el niño Dios. Ese es el que nos va a llevar a ese niño, a ese niño pequeño, a ese niño tierno, a ese niño sencillo, pero cada tiempo tiene sus signos y símbolos. En este caso, la cruz es la principal porque ustedes se fijan en las parroquias, todas las imágenes se tapan y lo que resalta es la cruz. La cruz de nuestro Señor, pues aprovechamos la oportunidad para decir que esta hermosa figura traída desde Jerusalén puede adquirirla usted aquí en el supermarket El Rey David, en las instalaciones de Radio Natividad en Las Lomas. Puede acercarse y ver todas estas hermosas figuras traídas desde Tierra Santa y puedes adquirirlas a un muy buen precio. Son figuritas que es como contribuir no solo con la obra de Dios, sino también tener algo valioso en nuestro hogar que nos acerque más a Cristo porque tengo entendido que estas figuras si se bendicen se vuelven sacramentales y los sacramentales son signos que nos permiten tener la gracia de Dios. ¿Verdad que sí, Padre? Claro que sí y por lo menos en este tiempo de la cuaresma que estamos hablando de los signos, de los símbolos y de la fórmula el viacruz. La mayoría cuando uno hace un viacruz se lleva a una cruz. cuando se inicia una eucaristía tiene que haber una cruz y son signos que son que son permanentes no cambian por lo menos cuando estamos en resurrección sabemos que se le da más resalte a la resurrección pero la cruz está ahí en el centro porque a veces tenemos que pasar no solamente son los viernes santos sino también son las glorias Es verdad Y recordemos que las personas están hoy como inquietas vamos a escribir al 0414 739 8960 repito al 0414 739 8960 También, Padre podemos decir que la cruz que el Señor realmente quiere que nosotros tengamos es nuestra propia cruz que podamos compartir esa cruz con nuestros hermanos que podamos compartir tanto con ellos la caridad esa es la cruz que el Señor quiere que llevemos y que sepamos llevarla así como Él la llevó Claro, las cruces son de todos los días el evangelio de ayer decía que hay que para seguir a Jesús hay que tomar la cruz y seguirlo y las cruces son de cada día no solamente del viernes santo o de la cuaresma sino tomar la cruz cada día era la palabra que correspondía al evangelio y por eso todos los días tenemos nuestras cruces algunas grandes otras pequeñas medianas pero no tenemos que rechazarla sino aceptar por lo menos una mamá que está cuidando a un enfermo es una cruz que va llevando una mamá que su hijo no hace caso entonces son las cruces de cada día la queja un pecado pero mucho si observamos la cruz de Cristo nos levantamos y así llegaron los grandes santos Don Bosco Don Bosco no quería continuar en su misión y su mamá Margarita le dijo hijo mire la cruz y de ahí siguió adelante así es padre sobre todo que unamos nuestra cruz a Cristo que podamos todos nosotros decir que todos nuestros dolores todo lo que padecemos se los unimos allí a la cruz de nuestro señor padre continuando con estos signos ya hablamos de hemos hablado de la cruz pero que que está en la cruz quien es el que está colgado en la cruz es nuestro señor en su cuerpo en su sangre verdad quienes representan entonces el cuerpo y la sangre de Cristo en este tiempo de cuarema cuál es la representación cuál es el signo que no sólo es signo sino que también se convierte en ese cuerpo y sangre de verdad de nuestro Dios en la cuaresma sabemos que la cruz es la representación y cuando uno hace la consagración el sacerdote traza una cruz recordando ese misterio de la pasión de la muerte y resurrección y y ahí se actualiza la cruz es salvación la cruz es liberación y por eso Jesucristo vino a liberarnos y vino a salvarnos que para muchos la cruz es necesidad como dice San Pablo para muchos la cruz no les importa pero para nosotros los católicos si tiene importancia esa cruz una persona que va a morir una persona que sale de su casa una persona que pasa por una iglesia siempre nos hacemos la señal de la cruz o los santiguamos ah padre ya como que se están se están animando nuestros oyentes por aquí nos dicen la ceniza la cruz el color morado la ausencia de flores en el altar la ausencia del canto de gloria el ayuno la limosna la oración y la cuaresma se inicia con la imposición de la ceniza 40 días de preparación ayuno lo que más me cuesta dejar algún defecto o cosa que me haga pecar constantemente también padre hay algo muy importante vamos a contestar el primer mensaje para la persona que escribió leamos los signos que dijo la primera persona muy importantes ajá repetimos ahí para que las personas que nos sigan sepan cuáles son los signos que van saliendo decía que estaba la cruz decía que estaba la ceniza la cruz el color morado la ausencia de flores en el altar la ausencia del canto de gloria y el aleluya yo la ausencia del aleluya también el aleluya no se hace en tiempo de cuaresma ajá precisamente el segundo mensaje nos dicen que por favor padre explique el por qué no se canta el gloria por qué no se canta el gloria en cuaresma ni en tiempo de ambiente porque tenemos que hacer un realce para darle la gran importancia el día de la resurrección en ese día si vamos a cantar el gloria es como por lo menos las campanas van a morir el jueves santo y por eso se dice sábado de gloria porque es un realce es como vale mucha solididad es la solididad la importancia que le damos a esa liturgia y también creo que la señora colocó la persona que escribió para las personas que colaboran con las flores recordemos que en este tiempo es lo más sensible lo más sencillo pocas flores o nada de flores ausencia si no se colocan flores mucho mejor el altar queda de color morado poca poca belleza y entonces muy sobrio ya por lo menos vienen los días más fuertes donde se va a resaltar el jueves santo ya el viernes va a ser un poquito más de luto y por eso la señora que hacía la pregunta del gloria el gloria solamente son para solenidades y domingo y en este caso la iglesia lo omite por la celebración que estamos celebrando el tiempo que estamos viviendo ojo viene una solenidad la solenidad viene el 19 de marzo si canta el gloria o no se canta el gloria es la pregunta ahí por ser solenidad vuelvo y repito no importa que sea cuaresma pero por ser la solenidad el día de San José el día de nuestro padre San José ese día se entona o se canta el gloria cuáles eran los otros símbolos o qué decía el mensaje también dice ayuno limosna oración ajá muy bien esas son como las características las propiedades de la cuaresma acuerden que son propiedades la cuaresma tiene como sus propiedades propias y tenemos el ayuno que va acompañado con abstinencia la oración y tenemos la limosna que es la caridad ser caritativo con los más necesitados en eso esas son las prácticas cuaresma es donde tenemos que esforzarnos más por lo menos cómo hacer mi ayuno hay muchas maneras de ayunar no solamente de comida de pronto hay personas que no comen mucho y ellos están ayunando todo el tiempo pero puede ayudar de la boca de no hablar tanto si habla mucho o de equipos electrónicos o de netflix o de juegos o de películas o de salir siempre los fines de semana hay muchas maneras abstinencia abstenerse aquellas cosas que me gusta hoy me abstengo hoy no lo voy a hacer pero recordemos y una vez aprovecho abstinencia quiere decirnos comer carne todos los viernes de cuaresma incluyendo miércoles ceniza y viernes santo qué importante saber que a lo largo de la programación de camino a jerusalén todos estos temas de las prácticas cuaresmales que la abstinencia que es el ayuno la oración cómo hacer la limosna la caridad se irán tratando a lo largo del desarrollo del programa hoy como nos estamos entrando en los signos quiero resaltar también padre que hay dos signos que son como característicos de dos días especiales dentro del tiempo de cuaresma por ejemplo tenemos las palmas las palmas son características del domingo de ramos pero qué significan verdaderamente esas palmas qué son signos de qué padre ya le voy a responder a esa pregunta pero la persona que escribió fue la pregunta que acabamos de decir cuando empieza la cuaresma le respondió una parte inicia en miércoles de ceniza vamos a esperar cuando termina los niños del colegio les decía esa pregunta ayer y empezaron a contar con los dedos y para ver qué día correspondía a cuarenta y aquí es saber cuándo inicia ya sabemos que es miércoles de ceniza y que cuándo termina y esa esa pregunta vamos a decir la van a responder por ahí ya vamos aquí para ir respondiendo a las palmas las palmas las palmas benditas son signos esas palmas benditas quiere decir alegría recibimiento eso fue como una manifestación al rey de reyes al señor de señores y eran los que se cruzaban en el camino y entonces la gente era muy emotiva en ese momento y por eso decía bendito el que viene en el nombre del señor o sana en el cielo y las palmas para nosotros tienen muchos muy este un significado que esas palmas bendice esas palmas benditas que se bendicen el domingo de ramos nos va a servir para la preparación de la ceniza el miércoles de ceniza también podemos decir padre que que esas palmas esos esos ramos benditos nos sirven de protección muchas veces nos dicen que ante tempestades o situaciones difíciles podemos encender esas palmas claro son tradiciones antiguas hay personas que la usan para tempestades hay personas que la usan no no para hacer cosas malas recuerde que el bien siempre es el bien el mal es el mal yo no puedo mezclar el bien con el mal y cuando las personas usan esto para cosas negativas para brujería eso no uno cuando venice el agua hay personas le dicen uno hace la fórmula que sea para el bien si la persona la está usando para mal esa agua bendita no le va a servir igual que las palmas entonces las palmas son signos que nos pueden ayudar protección como usted dice hay personas que la usan para tempestades cuando hay mucha lluvia hay personas que la usan en las puertas en sus cuartos ellos ven como esa cruz una protección sea para un niño o sea para la familia por lo menos uno entra a una casa y detrás de la puerta está la cruz como un signo de protección entonces finalizamos diciendo que esas palmas son signos de victoria la victoria cuando el señor entró allí a Jerusalén pero la entrada triunfante a Jerusalén a Jerusalén él sabía que le venía recuerde que no estamos solamente en esa alegría que todo el mundo gritaba lo aplaudía viva el rey viva Osana el rey y todas esas manifestaciones y por lo menos en esos momentos en ese recorrido los que se encontraban eran palmas y por eso la gente agarraban las palmas las tiraban como en honor al rey que entraba vamos entonces padre a un corto musical para proseguir con la respuesta a las preguntas recordemos quedó en el aire cuando finaliza el tiempo de cuaresma cuando se cumplen los 40 días el número de contacto por hoy solo por hoy es al 0414 739 8960 para que escriban su mensaje bien sea por mensaje de texto o whatsapp y nos respondan cuando termina el tiempo de cuaresma cuando se cumplen los 40 días ya regresamos con su programa camino a jerusalén radio natividad te invita a asumir nuevamente el espíritu de los antiguos peregrinos valientes testigos de la fe cristiana a lo largo de ese camino aprendamos a descubrir a jesús que es nuestro camino verdad y vida 40 días camino a jerusalén volvemos con camino a jerusalén con espíritu de valientes peregrinos rumbo a acompañar al señor en su dolor porque si el señor no nos abandona en el pecado nosotros tampoco le abandonamos en el sufrimiento y recordemos que pueden escribir a las preguntas para que respondan al 0414 739 8960 la pregunta que quedó al aire fue cuando termina el tiempo de cuaresma los 40 días de esta preparación pero ahí nos han nos han escrito algunas preguntitas haciendo también a través de la mensajería y el whatsapp había una pregunta padre donde decía que finalizaba con el domingo de ramos todavía no hemos respondido bien no finaliza propiamente el pedido de cuaresma con el domingo de ramos porque eso es una creencia a veces popular que la gente piensa que al llegar el domingo de ramos ha terminado el tiempo de cuaresma pero no es así la santa empieza desde el lunes santo pero acuerda que de aquí estamos hablando del trido pascual es correcto también nos dicen padre quisiera saber si a mí me cuesta leer la palabra de dios yo pudiera ofrecer como sacrificio o un ayuno proponerme leer los 40 días la biblia eso es un buen propósito para la cuaresma no tanto no tanto como ayuno puede ayudar pero el ayuno dejando obtenerse algunas cosas pero que haga la lectura cada día un capítulo cada día de la biblia es decir si estamos leyendo la hermanita escribió que libro no escribió ningún libro no la palabra o sea la biblia bueno la biblia puede ser nosotros acostumbramos a dar como unas orientaciones y la programación camino a jerusalén tenemos el libro el eclesiástico pero hay otras personas padre me gusta el eso porque habla de moisés y habla también de las plagas las lecturas o a otras personas dicen yo leo cada día algo con tal de que lea o que lleve una secuencia mucho mejor y si le cuesta leer como dice va a ser un esfuerzo personal y eso también es un camino también padre nos colocan como signo la humildad la humildad ser humilde como fue Jesucristo cuando hizo el lavatorio de los pies a sus discípulos claro la humildad siempre Jesucristo máximo en humildad y nos enseñó al servicio y les he dado ejemplo para que ustedes también lo hagan el lavatorio de los pies es un signo de humildad pero no entra en este momento como signo de la cuaresma ese entraría a a la semana mayor como símbolo de la semana cual que la luz que la luz es otro símbolo muy propio de la resurrección y es parte del trigo pascual muy bien ajá padre aquí nos dicen la cuaresma termina el jueves santo pero la persona que escribió ese mensaje tiene que responderme el jueves santo a qué hora por lo menos yo puedo decir el jueves santo a la misa de la cena del señor que especifique bien si es en la mañana si es en la tarde en las vísperas para saber porque está más caliente esta señora está muy cerca símbolos como el pan y vino santos óleos agua bautismal sirio pascual y palmas que ya las dijimos ajá ahí por lo menos los óleos se bendice los óleos se bendicen el martes santo nosotros lo hacemos el domingo antes de el domingo antes de ramo el sábado y este la bendición de los óleos si entra como los signos la llamada misa crismal pero también ahí toca otro signo que ya son en tiempo de la semana mayor exactamente correcto les decía que decía la persona leía leíamos que era las palmas los santos los sirios los sirios los óleos si entran dentro de la cuaresma pero hay otros signos que me tocaron que no entran dentro de la que serían para el tiempo de la semana mayor el sirio el sirio no entra dentro de la cuaresma sino ya entra en la semana mayor agua bautismal también colocó el agua también para el sábado santo ok padre es muy importante aclarar para que cada vez que vayamos a la iglesia la próxima vez que tengamos la oportunidad de asistir a misa en este tiempo de cuaresma cuando veamos el símbolo el signo sepamos a qué corresponde y podamos interiorizar en nuestra oración a qué se debe la presencia de aquello en nuestro templo no los han nombrado el lienzo la corona la espina todavía nos quedan mucho ajá padre aquí le respondieron el jueves santo en la hora nona las 3 pm en las vísperas entonces inicia la cuaresma miércoles ceniza hasta las vísperas que es la cena del señor en la hora nona en algunas parroquias se celebra la eucaristía puede ser que sí puede ser que no depende es correcto pero si uno se va a lo que dice la liturgia la liturgia dice en vísperas cena del señor ok entonces dependerá de la hora en la que se celebre a ese día la cena del señor en la liturgia me dice padre en mi parroquia se celebra las 3 de la tarde la cena del señor bueno ahí empieza ya el trío pascual el trío pascual termina es con las vísperas entonces queda ya esa esa pregunta respondida pues contestada por el padre porque varios nos están escribiendo que empieza el miércoles de ceniza y finaliza el domingo día de la resurrección del señor el domingo día de la resurrección ya es tiempo de semana santa eso de semana santa es correcto y en la resurrección ya entramos ya el sábado en la noche ya entramos a lo que es la paz porque en la noche celebramos la paz para el señor es como un tránsito bien bien padre aprovechamos la oportunidad me gustó mucho ese mensaje que nos decían que le costaba leer la palabra de dios a mí también muchas veces me cuesta porque es que nos sumergimos a veces en un activismo de todo el día que no sacamos el tiempo para la palabra de dios por eso camino a jerusalén propone unos propósitos para cada día ayer era el propósito número 2 y no sólo propósitos que nos llevan a la acción sino también la lectura cuaresmal de la palabra de dios en el primer programa leíamos el capítulo 1 del libro del eclesiástico o también llamado cirácides ayer tocaba el capítulo número 2 que podemos comentar nosotros hoy sobre el día de ayer eclesiástico capítulo 2 podíamos hablar por ejemplo me gustó mucho lo que decía sobre que nuestra confianza debía estar en el señor pues él nos ayuda y ayuda al que procede rectamente y espera en él eso es lo que nos hablaba el señor en el eclesiástico capítulo 2 la lectura que corresponde para el día de ayer el programa número 2 de caminos a Jerusalén ahí pone la confianza en el señor es correcto porque es que no nos defrauda que rica la palabra de dios cuando nos dice porque el señor es tierno y compasivo perdona los pecados y salva en tiempo de aflicción yo digo que la cuaresma es como también este tiempo de aflicción donde nosotros nos ponemos en penitencia para esperar del señor la salvación pues dice el señor bueno nos dice la palabra del señor la palabra del señor nos invita a que esperemos en el señor la prosperidad la felicidad eterna y el amor de dios por eso en este tiempo se toca tiempo propicio exactamente es un tiempo propicio en tiempos de conflicto padre por eso es que nos vemos nos vemos siempre atribulados porque no tenemos esa confianza en el señor nos angustiamos nos desesperamos y no no vemos que el señor está siempre ahí junto a nosotros diciéndonos confíen en mí confíen en mí y david vamos a hacer el comentario a propósito de hoy es correcto vamos a dar el propósito de hoy y vamos también a explicar cuál va a ser la lectura para el día de hoy pero vamos a hacerlo después de un corte musical en nuestro último segmento de programa camino a jerusalén no sea parte subiendo Jesús a jerusalén tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo he aquí subimos a jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte ellos lo entregarán a los extranjeros que se burlarán de él lo azotarán y le crucificarán mas al tercer día resucitará muy pronto camino a jerusalén por radio natividad proclamando la buena nueva al mundo y continuamos en camino a jerusalén interactuando a través del whatsapp con estos mensajes y el señor domingo nos dice padre ¿por qué cambian de vestuario en semana santa a los curas si Jesús tenía una sola vestidura que era blanca dice en la semana mayor verde rojo morado y Jesús no en los colores para identificar el tiempo recuerden que en el tiempo de Jesús las cosas eran diferentes cuando se hablaba en la palabra del divorcio que decía la ley Moisés y que lo que proclamó Jesús es una nueva ley este evangelio salió domingos anteriores y porque los colores se llaman colores litúrgicos para identificar cada tiempo tiempo de navidad tiempo de pascua tiempo ordinario y esos son los colores litúrgicos no porque queremos este lucirnos y no los colores en cada tiempo son son específicos y los colores no los podemos cambiar hay tiempo de fiesta que es blanco solenidades en tiempo de Jesús si era otra época y recuerden que la liturgia cada año o cada siglo se va enriqueciendo y no es porque no queremos ser igual que Jesús queremos imitarlo a él y la imitación es cumplir sus mandatos y hacer su santa voluntad claro no es un capricho sino más bien es una ayuda de la iglesia para entender mejor cuáles son los tiempos y poder cumplir con aquello que decía el señor en la ley de Moisés santificar las fiestas ¿verdad? eso nos lo enseñó y la parroquia por lo menos uno les va enseñando a los fieles también ya la gente sabe ahí está la mesa de verde el padre de verde la palia de verde ¿qué quiere decir? que es tiempo ordinario está demorado la palia los ornamentos y el altar o estamos en cuaresma o estamos en tiempo de adviento que es de penitencia y reconciliación los colores el blanco son solenidad y fiesta y el rojo es de martirio de martirio entonces a veces vemos los colores por lo menos una persona ha dicho padre usted es chavista por el rojo no el rojo es martirio los mártires y vamos vamos a recibir una sola llamada para las personas que que desee llamar o hacer alguna pregunta al 0276 343 1662 mientras tanto padre dejemos nuestro propósito cuaresmal del día de hoy hoy estamos en este programa número 3 el programa número 3 les trae a ustedes como propósito cuaresmal algo que suena muy fácil pero que es muy difícil hacerlo por sí solo y que el domingo lo escuchamos en el evangelio perdonar de corazón a alguien que me haya ofendido el domingo decía que había que perdonar y el perdón duele y es de corazón no de mentira y por eso el propósito si yo tengo una persona de quien se haya metido conmigo si tengo un rencor primero ir limpiando ese corazón pedirlo en la oración porque la oración todos lo pueden para poder perdonar de corazón a esa persona que me haya ofendido pedirle al Espíritu Santo que te acompañe para que te ilumine cómo y a quién vas a perdonar de corazón en esta oportunidad así es es muy importante de verdad vivir con pasión esta semana mayor esta semana este tiempo de cuaresma y la semana mayor que son los que nos recuerdan todo lo que Jesús llevó por todos nosotros y redimió nuestros pecados en esa cruz tenemos una llamada aló buenas noches buenas noches buenas noches su nombre y dónde nos llaman por favor Manuel Delgado desde Canella bienvenido señor Manuel Dios lo cuide cuéntelo cómo cómo está ese esa preparación en este tiempo de cuaresma tiene alguna pregunta algún comentario algo que quiera compartir de acuerdo padre de acuerdo primero felicitarle a usted y a sus acompañantes con tan bellos programas cómo van motivando a la celebración de esta época santa y sagrada tengo una pregunta me encuentro con valesiente porque estoy recién de una operación y he tenido problemas en la recuperación y he leído la Biblia varias veces muchas veces y no he podido aún descifrar cuántos años se cumplen en esta nueva cuaresma de la crucificación de nuestro señor Jesucristo ahora un abrazo a la distancia felicitarlo por tan excelente programa y a la mano de Dios y la Virgen que nos bendiga a todos ok muchísimas gracias señor Manuel muchas gracias la pregunta que nos decía el señor Manuel era cuántos años padre este se conmemoran desde la crucifixión de Jesucristo hasta esta nueva semana santa que nos presenta la liturgia en este año dos mil veintitrés los años que llevamos de siglo estamos en el año dos mil veintidós veintitrés perdón esos son los años que nosotros estamos celebrando la la Pascua la semana santa esos son los años que tenemos disponible entonces conmemoramos dos mil veintitrés años desde la crucifixión de nuestro por eso cuando cuando se hace el nacimiento del niño dios que se le canta el cumpleaños este año fue el año vamos a cantarle el cumpleaños al niño dios en el año que estábamos estábamos cantando el cumpleaños en el dos mil veintitrés es correcto bueno padre entonces hemos dado nuestro propósito cuaresmal recordándoles que la lectura cuaresmal de la palabra de dios para el día de hoy es eclesiástico capítulo 3 donde nos hablan sobre cuáles son nuestros deberes como hijos con nuestros padres y también nos enseña la palabra de dios que es la humildad y cómo podemos ser humildes no dejes de leer la palabra de dios esto nos motivará a poder hacer el ayuno la penitencia la abstinencia la limosna la oración todo lo hacemos con y por la palabra de dios que nos ha revelado ese amor de infinito que tanto amó dios al mundo que entregó así es esa humildad extrema que el señor tuvo antes de hacer la cena que hizo el lavatorio de los pies a todos sus discípulos esa fue una humildad que de verdad pues ninguna la tenemos es correcto y el el respeto a los padres es un mandamiento muy importante y lo lo hablamos en el cuarto mandamiento honra a tu padre y a tu madre y también este en este tiempo vamos a escuchar mucho la cruz por tu dolorosa pasión de misericordia a nosotros y del mundo entero por tu cruz y tu resurrección nos ha salvado señor entonces la cruz es un signo muy importante y siguen repasando ustedes por internet por las redes sociales los signos de la cuaresma y cuáles son los signos de la semana santa o la semana mayor podemos decir que la práctica del viacruz el viacruz es importante y le le recuerdo que los viernes en especial los viernes lo pueden hacer otro día pero el día específico es el viernes yo puedo hacer un viacruz el martes no pasa nada lo puedo hacer el miércoles no pasa nada pero si yo me evoco al viernes es porque estamos leyendo lo que es la pasión una parte de la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo padre hemos llegado al final del programa le damos muchas gracias por acompañarnos le pedimos que nos dé su bendición a nosotros y a todos los radioescuchas de Radio Natividad el señor el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañen siempre amén bendecida noche para todos ustedes recuerden que hemos llegado a cada uno de sus hogares bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la ministradora virgen maría de jerusalén hasta una próxima oportunidad lo dejamos con la mejor programación de Radio Natividad invitándoles a que participen en la peregrinación virtual éxodo peregrinación de la libertad quinta peregrinación virtual de magdala que será retransmitida por Radio Natividad y que no se les olvide también hacer las tablitas de Moisés por las redes sociales irá circulando un video de un tutorial de cómo hacer la tabla de Moisés una tarea encomendada por nuestro peregrinador Juan Solana que es el que dirige allá en Magdala en Tierra Santa la peregrinación virtual entonces no se separe de Radio Natividad porque somos la voz de Dios y tú eres parte de muy buenas noches oración de Radio Natividad